Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mita fuego, mita nieve. Muy buenas tardes mis amigos y bienvenidos sean todos a Turismo y Más. Bienvenido un año nuevo, bienvenido todo nuevo señores. Y yo quise recibir este año nuevo, que casi casi, como quien dice, ya estamos en el 2017. Quise recibirlo vestida de rojo, como es de costumbre principalmente en nuestro país. Colocarse una prenda, una ropa llamativa, que significa amor, paz, un verde que es esperanza, amarillo. Hay muchos colores que uno elige y es muy significativo a la hora de recibir un año. Yo quise, yo elegí el rojo porque es amor, transmite amor, alegría, transmite pasión y todo eso es lo que quiero transmitirles a todos ustedes. Así que estamos en año nuevo, estamos bien contentos de estar en Turismo y Más. Vamos a pasar con la palabra de reflexión y luego regresamos aquí con todos ustedes. Este es uno de esos pasajes que me recuerda por lo menos tres cosas. Primero, no tengo que temer a nada. Segundo, Dios está conmigo siempre. Y tercero, no importa donde esté, Él hará algo maravilloso en mi vida. Ya estamos de vuelta, ya escuchamos nuestra palabra de reflexión. Ya estamos bendiciendo este nuevo año que entra. Estamos bendiciendo este 2017. Señores, me encuentro en el residencial El Paseo. Vine a pasarme mi año nuevo aquí para disfrutar la tranquilidad que aquí se vive. Para disfrutar de todo esto que te brinda las terrenas, la naturaleza y todo esto. Así es que yo les invito a ustedes que también vengan a este bellísimo hotel. Buenos precios, amabilidad, servicio, todo. Señores, hoy tengo una noticia mala que hace una semana ya tuvimos la pérdida de nuestro amigo Johan. Con mucha tristeza, me da hasta mencionarlo mucha nostalgia. Johan fue el que editó varias veces mi programa de televisión. Johan fue uno de los que inició este proyecto junto a mí. Tengo tantas cosas que decirle, Johan. Fue un amigo. Cuando yo tenía cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estaba Johan. Johan, mire, ayúdame que gusto. Johan compré eso. Johan fue una persona que de verdad que nunca la voy a olvidar. De verdad que no. Mi demo, cuando iba a salir al aire hace casi dos años, fue él que inspiró. Él buscó las imágenes que convenían. Él me recomendó muchas cosas. De verdad que pensar en todo lo que viví en el momento de la alegría de voy al aire, en el momento de la alegría de tengo que, esto es lo que quiero presentarle al público. Él me decía, sí, esto es lo que vamos a hacer. Vamos, ¿qué tal te parece si le colocamos esto? ¿Qué tal esta línea gráfica? Me hizo mi línea gráfica completa, sin interés. Fue una persona realmente, él era cristiano. Una persona que es difícil de olvidar. Para mí, su partida fue muy fuerte. Fue algo que me llenó de nostalgia. Porque realmente, cuando una persona buena se va, se siente. Se siente. Y él dejó huellas. No solamente aquí en Turismo y Más, que fue uno de los creadores. Dejó huellas en CDN, dejó huellas en BTV, dejó huellas en el Palacio Presidencial, Hugo Heras, todas sus amistades, nos dio una nostalgia, nos dejó muy sorprendido. No estábamos preparados para esta noticia. De verdad, que yo sé que está con Dios, porque era de familia, cristiano. Nunca, en el tiempo que lo conocí, nunca vi en él maldad. Nunca vi que él, algo malo. O ninguna persona nunca comentó algo malo de él. Ninguna contrariedad. Era totalmente... O sea, a todo el mundo lo aceptaba. De verdad que Johan fue una tristeza. Vamos a ver un homenaje a él que le tenemos preparado. Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mira el margen Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Aquí Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Te veo tan bella Y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto Y la familia Y la familia de donde yo vengo Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella Que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina Sin chanel Sin una prenda De cartier Pero eres mi rey Tiene panelas Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mi tan fuego Mi tan nieve Bienvenidos al nuevo hotel Mountain View El hotel de los artistas Somos cada vez Mejor lugar Y estamos Más cerca de ti Más económico Más higiene Y mayor calidad En nuestro servicio Ahora Con confortable bar y restaurant Con aire acondicionado Para tus mejores encuentros Nuestras habitaciones Son cómodas y seguras Aquí las atenciones Dicen más que las palabras Estamos en el mismo centro De la ciudad Frente a la escuela Plan Reforma Reservaciones al 809-586-5757 En el hotel Mountain View Lo tenemos todo Mountain View El hotel De Puerto Plata Abre sus puertas En República Dominicana Un nuevo concepto En cirugía plástica Estética y reconstructiva Caribbean Plastic Surgery Este avanzado concepto Nace de la experiencia Del doctor Orlando Vargas Quien se esmera Y pone todo su empeño En que a cada paciente Se le brinda Un servicio personalizado Con los mejores estándares mundiales Y con la tecnología Más avanzada Disponible hasta el momento En el país Para realizar cualquier procedimiento De cirugía plástica Caribbean Plastic Surgery Está ubicado En la calle Ernesto Vitienes Lavandero Antigua Los Conquistadores Número 24 Arroyo Hondo II Santo Domingo Distrito Nacional República Dominicana Caribbean Plastic Surgery Estética y belleza Al más alto nivel Domingo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.